Mi nombre es Ingrid Salcedo, yo vivo en el barrio San Per Mendoza de la localidad de Mártires, acá también tengo mi taller y soy artista plástica y visual. Bueno, mi arte es principalmente hacer fachadas de barrios populares, o en este momento es mi proyecto, sin embargo yo soy ceramista y también hago pintura. Esta idea surge de mi trabajo comunitario, como joven, como mujer, me encontraba con otras personas para realizar actividades en los barrios que nos permitieran vivir mejor o encontrarnos. Y finalmente, pues en ese trabajo comunitario logré entender y empezar cómo aprender sobre la memoria de la forma como se construyó la ciudad de Bogotá. Sí, una parte desde los gobiernos, desde las instituciones y otra parte desde la autoconstrucción de la gente que llegaba a la ciudad y empezaba a construir su casa, muchas veces con una huerta, muchas veces con un patio, como manteniendo la práctica de la agricultura en la ciudad. Entonces de ahí, de juntar todo eso, surge la idea de estas materas. A mí me parece que la magia de estas fachadas de barrio tiene que ver con que la mayoría de los bogotanos y las bogotanas crecimos en ellas. Tenemos recuerdos de estas fachadas, tanto de nosotros como de nuestros amigos y amigas, de nuestras familias. Entonces creo que conecta con nuestras anécdotas, donde crecimos, donde hemos aprendido. Sí, como que creo que hay una identidad común y es venir de barrio popular. Pero la fachada de la casa de mis papás, la que ya finalmente ellos pudieron comprar y en la que viví 15 años, es una fachada de conjunto de vivienda de interés social. Es una casa de tres pisos, bastante pequeña y apretada, pero que fue la casa que me permitió estudiar en la universidad y la casa que le permitió a mis papás su sueño de tener una vivienda propia. Bueno, es una anécdota de una de mis clientas, es una anécdota también de una amiga mía, que me contó que su familia llegó desplazada, de hecho con T, desplazada por el conflicto armado. Y su abuelo era carpintero allá en Chocontá, entonces se trajo consigo algunas herramientas para poder ejercer su trabajo en la ciudad. Y cuando empezaron a construir la casa, después de comprar el lote, funcionaba dentro de la vivienda el taller de carpintería y también la vivienda. Entonces ella me dice que la casa siempre olía a madera, además porque su abuela cocinaba con leña. Entonces creo que en el momento en que elaboré esta materia, todos esos relatos venían a mi cabeza y pues creo que sí hubo como un especial cuidado de mi parte en la elaboración de las puertas y las ventanas que simulaban lo que había hecho el abuelo de mi amiga. Precisamente cuando lo entrego y las personas sienten emoción o relacionan precisamente esa fachada con lo que yo logré hacer, es muy gratificante como sí, como poder reconocer esa emoción que genera una imagen que yo fabrico en otra persona. Tengo súper pendiente y tengo muchas ganas de hacer antes de que se acabe el año la fachada de la Casa de la Estrategia del Caracol, en donde dice ahí tienen su hijo de puta casa pintada, es como una fachada que me parece icónica de Bogotá y de nuestra identidad como bogotanos y como colombianos. Gracias.